¡Suscríbete! Bueno, todos contra todos Pero es igual, también sirve Aunque solo puedo usar tres, pero también sirve Así que nada chicos, ahora lo veréis Dale, dale Bueno, no cabe mencionar que hay que Focusear a gangsta primero Y luego ya seguimos nosotros Y luego ya si eso Te muestra mi fama Ok ¿A quién puedo sacar? Yo creo que así Estaría bien Un combustion, fijo que tiene mineral evolutivo No hay otra forma de utilizar a Combust Call Por eso Vale, ya sabemos que no es Mega Combust King Ya sabemos Confirmado Mega Combust King not confirmed Vale, me voy a poner Mierda, creo que la he cagado ¿Por? Bueno, bueno Ok Ok, ya estamos, eh Ya estamos, ya estamos Venga, ¿con quién voy? No me jodas otra vez con Charmy No puede ser No, la gente está de tu parte Sí, sí Pero si es que además es todos contra todos Así que tengo que atacar a ti Pero bueno ¿Por qué? Todos contra gangsta No, no, no Charmy, todos contra gangsta Oye, esto otra vez vuelve a ser un campo de nabos A ver si alguien se elige a la chica ¿Por qué? Madre mía Deberías hacer una serie que se llame Todos contra gangsta ¿Qué es el pico? Electivine, madre mía Cojones Me da miedo Voy a cambiar Bueno, vamos a empezar haciendo algo útil Por el mundo A ver Mierda Mierda Qué putada No tengo idea de vuelta en este Greninja Creo que hay que cambiar Creo que hay que cambiar Sí o sí Menos mal Vale, ya se me ha quitado el miedo Como atemorizan La misma idea Vamos por Igonzeta No Creo que hay que Hijo de Ah Me ha cambiado tipo hielo perfecto Porque creo que Charmy me iba a hacer un rayo Fuck Toma Toma Vale, es que tenía miedo Por si acaso me hace un envitegne Digo Bueno, digo A ver O sea, un poco de tipo fuego me hace un envitegne Vale Pero si Charmy me hace un rayo Está cagado por ambas partes Pero bueno De momento Bien Hidrax Oh no Iron Línea Salamence ha vuelto Vale A ver, o sea Muchas gracias Charmy En serio Por 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 haber Por haberte equivocado Aquí vamos a sacar Contra A ver Todos Contra Gangsta No Todos contra Gangsta No, por favor Todos contra Hidrax Venga Todos contra Iron Línea Salamence Menos mal Menos mal Vale Tengo Tengo un poco de miedo ahora mismo Vale, por favor Es que además Porribon no sé qué hace Así que me da mucho miedo A tomar por culo Salamence Rayo ¿Qué es lo ha sido? Es que ¡A puta! ¡A tomar por culo! Pero línea Salamence Atentado en el avión Triataki y algo Se va a morir aquí No Un ninja menos Bien, bien, bien Vale Vamos a tener que ir apartando Apartando cosas Mierda Charmy A ver Sé listo Saca Charizard Y quítate ese ferrozón de encima No sé Se me ocurre No, no, no Gracias Peter Vale, bien Por fin me ha hecho caso Porque puede dar mucho por saco Y también ten cuidado con los Predix No, 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 no No No, no, no Vale, Charizard A tomar por saco ese ferrozón Pero vamos O sea No, no, no No, pero es que O sea, si tienes suerte Igual te ha hecho un tejo aéreo O algo así Tengo miedo No, mentira No tengo miedo ¿Sabéis por qué? ¡Pierda! Protección perfecto ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Psíquico A ver, a ver Lo resisto Y no lo vas a aguantar ¿O sí? No, soy Spex Madre mía Maldito Porygon Porygon Set Spex Es un dios Tía, ese Porygon Madre mía Por favor Quítate Quítate a ese de encima Charmy Haz el favor Vamos perdiendo por tu culpa Bueno, si es que Esto es contratado Realmente El que va ganando Entonces es este Baku Sí Con protección La técnica más cero Cabrón Vola Voltio Vola Voltio Menos mal, vale Pero vamos ¿Vola Voltio no es especial? No A mí no Cabrón Cabrón Debería haberse lo hecho Electiva Porque no puede cambiar Ya Por eso es la puta Pero en fin Seguro que ese Electiva Tiene puño fuego O algo así Estoy seguro No creo No creo Es de Charmy O sea Le veo más con lanzallamas O algo así Corro peligro Aquí ha venido algo bonito Alguien cambie algo volador Vale Hecho Hecho Venga Hijo puta Ya me he quedado aquí en el suelo A tomar por saco el Electiva En serio En verdad Este sentido está volando Sí Está volando Como me ha hecho terremoto No sé Yo me enfado Como haya hecho Seguro que no he hecho terremoto Estoy segurísimo Que me ha atacado a mí Segurísimo No, no, no Electivite No Además crítico Yo morí No tener más Pokés Vale Gangsta Yo ayudarte Contra ese Metagross Vale ¿Me ayudas? Yo te ayudo Contra ese Metagross Vale Pero con Grobat No voy a poder hacer Gran cosa Tampoco ¿Sabes? Bueno, no pasa nada Es el Mega Ala, Mega Sarpido Guau Es cascada For the win Vamos Vamos Venga Venga Oh Holy shit Vamos 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 Garcho Si No Ole Si, si, si 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 Que cojones Mierda Quería quitarme encima a Crobat Vamos a por el Vamos a por el Vale Hecho Mete un terremoto algo Por favor No me la vuelvas a jugar No me la vuelvas a jugar Te cago en la leche Que no te la he jugado Te he dicho Mete un terremoto Pues eso Bien Bien Por fin ha salido bien ¿Ves? Muere, 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 vamos ¡Sí! ¡No, no resisto! ¿What the fuck? ¿Cómo es eso posible? Vamos a hacer El doble protect Confío en él No tiene que salir Puede salir, puede salir el doble protect Hay 50% de probabilidad Si alguien me ataca Si alguien me ataca va a morir, ¿vale? O sea que me da igual ¡No! ¡No, no! Bueno, yo sí ¿Te queda un Pokémon? Ah Dance espada, ahora somos compañero contra compañero No, aún le queda un Pokémon ¿Ah, sí? Si, si, aún me queda Si me ataca es bueno, yo te lo recuerdo No No, no, pero él sí Gardeboa no es problema, tengo puño bala Uy, 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 uy Es una amenaza, ¿eh? Ya, 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 ya lo sé Ya lo sé ¡No! ¡Ja, ja, ja! En serio, ahora queda... Es que ya habéis ganado, no le habéis puesto emoción Tendrías que haberle atacado a él Yo le he atacado a él Le he atacado a él En la descripción Y recordad que nos vemos mañana A la misma hora Sigue un buen vídeo Adiós Adiós Putas Putas todas Todas putas Tendrías 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 Tendrías